Amigos criadores, nos encontramos en la Corporación de Industrias Alimentarias, Corina. Y hemos estado muy atento a las redes sociales y hay unas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores. Y seguramente también se harán nuestros amigos criadores. Acompáñenos a conocer más de Corina, líder en nutrición. ¿Cuántos años tiene el grupo Corina? Corina es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado peruano. Corina es una empresa que ha tenido un crecimiento sostenido y el cual se ha destacado justamente por ir desarrollando nuevas unidades de negocio. Ha ido evolucionando y que actualmente además de desarrollar productos de alimentación animal, también ahora desarrolla productos para la alimentación humana. Corina es una empresa 100% peruana que actualmente le provee empleo a más de 150 familias. Tenemos como parte de la cultura el poder tener una conexión directa con nuestros clientes para poder entender sus realidades y sus requerimientos. Un punto bien importante, el tema del costo, el precio. Corina ofrece una amplia variedad de productos que puedan ir acorde al bolsillo del criador. En Corina nosotros nos hemos enfocado en desarrollar dos aspectos importantes en lo que a nutrición animal se refiere. Primero, desarrollar alimentos que sean específicos para cada una de las etapas de desarrollo de cada uno de los animales y por otro lado, desarrollar tres líneas que se enfoquen exclusivamente en el tipo de crianza que puedan tener. Actualmente tenemos la línea Super Premium, que es para todos aquellos criadores que trabajan en base a una crianza tecnificada. Tenemos la línea Premium, que es Corimix, la cual está desarrollada específicamente para todos aquellos criadores que tengan una crianza semi-tecnificada. Y a su vez también contamos con una línea mercado, que es para todos aquellos clientes que tienen una crianza casera o de traspatio. En Corina yo creo que el secreto más grande de nuestro crecimiento radica en la especialización. Por lo mismo, trabajamos con técnicos, no solamente peruanos, sino también algunos de Argentina, de Brasil y de otros países. Y por otro lado, también nos preocupamos en especializar el portafolio de productos. Pero lo bueno es que todas las categorías de productos que manejamos ofrecen muy buenos resultados en campo, que es finalmente lo que quiera el cliente final. En Corina nosotros no solamente ofrecemos alimentos balanceados, ofrecemos una oportunidad para todos los grandes emprendedores o distribuidores en el Perú. Con lo que has dicho, asegura una crianza rentable y exitosa para nuestros amigos criadores. Efectivamente, en Corina además nosotros tenemos la ventaja de tener una de las plantas automatizadas más modernas del mercado, que se enfoca específicamente en el desarrollo de alimentos balanceados para consumo animal. No solamente eso, sino que nosotros manejamos todas las categorías, o mejor dicho, los formatos de productos. Nosotros contamos con polvos o concentrados, además contamos con pellets, contamos con micro pellets y además contamos con crambor. ¿Por qué Corina? Porque Corina no solamente ofrece un muy buen alimento que les va a garantizar muy buenos resultados en campo. Nosotros le ofrecemos al cliente el paquete completo, tanto la alimentación para cada una de las etapas, así como también todo el apoyo técnico y las asesorías necesarias para que nuestros clientes puedan lograr una crianza que sea óptima en cuanto a tiempos y en cuanto a tasas de rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!